Hola amigos, bienvenidos a su canal Escocia en Español. Hoy traigo para ustedes la cuarta entrega de la serie de nuestros videos sobre la historia de Escocia. Así que no se olviden de ver este video hasta el final, ya que hablaremos sobre la historia medieval de este hermoso país. Así que sin más demoras, ¡comenzamos! El reino de los Pictos, con sede en Fortriu, hacia el siglo VI, experimentó un importante desarrollo durante la Edad Media, quizás como respuesta al propio imperialismo romano. Un hito importante en esta lucha por la supervivencia y la ampliación fue la Batalla de Duniken del año 685, en la que los Pictos derrotaron a las tribus de Nortumbria durante el reinado de Bridei III, entre los años 671 y 693. El reinado de Oengus I del año 732 al año 761 fue igualmente un periodo de concidilación para el reino Picto. El reino de los Pictos ocupaba en esta época, según la descripción de Veda el Venerable, una extensión similar a la que después ocuparía el reino de los Escotos, durante el reinado de Alejandro I, entre los años 1107 y 1124. Sin embargo, ya en el siglo X, el reino Picto fue dominado por una cultura de origen gaélico, estableciendo el mito de la ascendencia irlandesa de la dinastía real de Sinaed Mac Ailpin. De Kynet, Mac Ailpin o Kynet I. En los siglos siguientes, partiendo desde su territorio original en el este de Escocia, al norte de Fiordo, de Fort y al sur del río Oikel, el reino de Picto logró controlar las tierras del norte y del sur. Hacia finales del siglo XII, los reyes de Alba habían añadido a su territorio el área angloparlante, del sureste de Escocia, y dominaban también las zonas de Galloway y de Cadenes. Al final del siglo XIII, este reino se había extendido hasta alcanzar la extensión aproximada de la Escocia actual. Sin embargo, ciertos procesos culturales y económicos iniciados en el siglo XII iban a hacer que durante la Baja Edad Media Escocia adquiriera rasgos bien diferentes. El principal impulso a esta transformación se produjo durante el reinado de David I de Escocia, que inició lo que se conoce como la Revolución Davidiana. Esta es la época en la que se introduce el feudalismo en Escocia. Se reorganiza las formas de gobierno y se fundan las primeras ciudades y pueblos con fueros propios, los llamados burgs. Estas instituciones, así como la inmigración de caballeros y clérigos franceses y anglo-franceses, facilitaron un proceso de ósmosis cultural, durante el cual los territorios meridionales y costeros del reino de Alba se convirtieron en angloparlantes, como ya lo eran muchas de las tierras recién conquistadas en el sur. El resto del reino, en cambio, siguió conservando la lengua gaélica. La muerte de Alejandro III en el año de 1286, seguida por la de su nieta Margarita I, rompió la línea sucesoria de la dinastía reinante. Esto llevó a la intervención de Eduardo I de Inglaterra, quien puso en el trono a su protegido Juan de Baliol. Cuando su relación se deterioró, se produjo un intento de conquista por parte de Inglaterra, que fue rechazado por William Wallace en las guerras de independencia de Escocia. Por su parte, Robert de Bruce, conde de Carrick, se proclamó rey de Escocia, con el nombre de Roberto I de Escocia. La guerra con Inglaterra duró varias décadas y la guerra civil entre los partidarios de la dinastía de Robert de Bruce, quien aseguraba ser descendiente de David I, y los partidarios de los Baliol, apoyados por Inglaterra, duró hasta mediados del siglo XIX. Pese a que la dinastía Bruce fue la vencedora, La ausencia de descendientes de su hijo David II permitió a su sobrino Roberto II ascender al trono y situar en él a la dinastía Estuardo. Los Estuardo gobernaron Escocia durante el resto de la Edad Media, un periodo de prosperidad que va desde el final del siglo XIX hasta la Reforma Protestante. Recordemos que todos los Estuardo eran muy católicos y pasando por el Renacimiento. Pese a ello, las luchas con Inglaterra continuaron, así como la división interna entre las tierras altas o Highlands y las tierras bajas o Lowlands. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado en esta cuarta entrega de nuestra serie La Historia de Escocia. Espero les haya gustado y lo estamos haciendo así en varios tomos para que no sea aburrido para ustedes y puedan disfrutar poco a poco e ir descubriendo poquito a poquito y disfrutando y saboreando lo que es Escocia, cuál es su origen y cómo es en la actualidad. Así que solo me queda recordarles suscribirse al canal, darle like al video, activar las notificaciones y compartir entre sus amigos, familiares y fanáticos de este hermoso país. Así que sin más, ¡hasta la próxima!